Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de la NFL lo último en el mercado, también tenemos un traspaso, un intercambio, un trade en donde Carson Wentz deja al equipo de los Colts pero bueno, vamos a comenzar con la primera noticia porque el día de ayer el equipo de Kansas City terminan renovando otra vez a su receptor Josh Gordon Josh Gordon, un jugador muy problemático, un jugador que ha sido suspendido como mil veces al final siempre regresa y ya tiene un contrato para jugar la siguiente temporada con el equipo de los jefes de Kansas City también el día de ayer informaron que los Titanes de Tennessee han renovado a su linebacker Heron Landry con un contrato de 5 años y 87.5 millones de dólares 52.5 millones de dólares son garantizados Landry, uno de los mejores jugadores en la defensa del mismo equipo de los Titanes de Tennessee y me parece un gran acierto también después que los Seattle Seahawks dejaron ir a Russell Wilson pues el equipo de Seattle siguieron dando sorpresa y informó a Adam Schefter que los Seattle Seahawks han cortado a su linebacker Bobby Wagner Bobby Wagner de los pocos que quedaba en esa gran defensa de los pocos que ganan de esa defensa de la legión del boom un jugador muy bueno y sin duda va a tener ofertas de equipos contenders Seattle también informó que van a escuchar ofertas por Jamal Adams D.K. Maykalf y Terrell Lockett también informó Aaron Wilson que los Seattle Seahawks tienen con prioridad hacerse el mariscal de campo de los tejanos de Houston Deshawn Watson yo pienso que es el coreback que necesita el mismo equipo de los Seattle Seahawks como les decía ayer en el video de Russell Wilson creo que pueden construir y deben de construir alrededor de Deshawn Watson los Patriotas en Nueva Inglaterra estarían en búsqueda del receptor agente libre Allen Robinson además de que el mismo equipo de los Patriotas tendrían en la mira a otros receptores para por fin encontrar al receptor número uno que tanto quieren para Mac Jones pues el día de hoy informaron que Carson Wentz es nuevo jugador de Washington Commanders un Carson Wentz que estaba entre si lo cortaban los potros o si lo intercambiaban al final consiguen algo a cambio de Carson Wentz los Commanders que el día de ayer querían hacerse Russell Wilson dieron mejor oferta que el mismo equipo de Denver a Seattle para hacerse Russell Wilson pero al final el mismo equipo de Seattle dijo no, no quiero mandar a Wilson a la misma conferencia porque me lo puedo topar en playoffs o algo así entonces mejor lo mando a la otra conferencia y es por eso que no le quedó de otra a Washington que hacerse de Carson Wentz y el traspaso queda así los Colts van a recibir una tercera ronda 2022 una tercera ronda 2023 que se puede convertir en una segunda si Carson Wentz está sano y juega pues el 70% de las jugadas que quien sabe si va a pasar y también una segunda ronda 2022 por parte de Washington van a recibir al quarterback Carson Wentz y una segunda ronda 2022 informó Alan Schefter y también el equipo de Arizona Cardinals han dejado en libertad a su linebacker Jordan Hicks Jordan Hicks que tuvo 118 tracliadas 4 capturas de corebacks y bueno lo dejan ir informa Jordan Schultz que el equipo de los potros de Indianapolis van a estar interesados en adquirir a Jimmy G de San Francisco y la última noticia para cerrar el video de hoy es que también informó Jordan Schultz que Dijon Watson es la opción número 1 para ser el futuro coreback de las Panteras de Carolina y es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima y activa la próxima y activa la próxima y activa la próxima Gracias.